Hola crocheteros, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar a hacer esta asa para bolsos. Este teje muy fácil y muy rápido, espero les guste. Yo la he tejido con trapillo, pero ustedes la pueden tejer en el material que deseen. Espero que les guste, que se suscriban a mi canal y vamos a comenzar con los materiales. Voy a utilizar trapillo, pero ustedes pueden hacerlo con el material que ustedes quieran. Puede ser con lana, puede ser con hilo, con lo que vayan a trabajar. Voy a utilizar el gancho de 6.0 milímetros y voy a usar dos aritos. Estos yo los consigo en Amazon, así que les voy a dejar el link en la caja de descripción del vídeo. Si no tienen estos aritos, pues de igual forma lo pueden utilizar. Solamente tienen que, en vez de ponerle esta parte, coserlo a la cartera o al bolso que vayan a realizar. Así que comenzamos con el tutorial. Para la medida deben tejer un largo de cadenas 2 centímetros menos que la medida final que necesitan. Por ejemplo, yo he tejido 30 cadenas y la asa quedó con una medida final de 32 centímetros. Después de hacer las 30 cadenas, vamos a trabajar aquí, empezando en este. Vamos a hacer un punto bajo por cada una. Así, por todas las cadenas hasta llegar aquí. Ya hice un punto bajo en cada cadena. Ahora, donde hice el último punto bajo, ahí mismo, voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer un punto bajo en cada cadena. Por toda esta fila hasta llegar aquí. Cuando llego a este lado, voy a hacer un punto deslizado aquí. Y este que se ve un poco escondido, aquí, ahí voy a hacer otro punto deslizado. Aquí otro. En el siguiente. Y voy a hacer otro. Y voy a seguir trabajando. Puntos deslizado por todos estos puntos hasta llegar a este lado. Llegué a este lado y voy a hacer el último punto deslizado. Voy a cortar el trapillo y ahora voy a usar uno de estos. Lo vamos a entrar por este lado y lo vamos a sacar aquí. Con el que estábamos trabajando lo vamos a pasar por el centro. Lo vamos a sacar aquí adelante otra vez. Y lo vamos a pasar por aquí otra vez. Así. Ahora estos dos hilos, estos dos sobrantes lo vamos a esconder. Ponemos el otro arito en el otro lado y hemos terminado la asa. Como les dije al principio del video, si no tienen estos aritos y solamente quieren coserlo a la cartera, pues también lo pueden hacer. Cuando terminan de hacer los puntos deslizados, con el trapillo siguen cosiendo a la cartera. Así que espero que les haya gustado este video, que les sea muy útil y nos vemos en otro tutorial. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.